¿Qué es la Secretaría de Hacienda y Economía? Para que enmienden las políticas y medidas que a lo largo del año han tenido restringida la importación legal de autos usados a la región fronteriza. Dos, estamos demandando a la Secretaría de Hacienda actuar con determinación y firmeza para frenar la indiscriminada importación de unidades automotrices usadas que se están realizando por empresas amparadas, siendo el caso de importadores de la frontera de San Luis-Río-Colorado. Tres, pedir la impostergable intervención de las autoridades asesorarias federales y estatales a fin de que establezcan medidas definitivas y precisas para competir la internación ilegal de vehículos y la actividad informal nunca antes vista en el Estado de Baja California en el tema de la compraventa de autos usados particularmente en la vía pública. Y cuatro, el hecho de que estamos haciendo un análisis sobre la situación legal, sobre la oferta de algunas organizaciones que se dedican a ofrecerle a la ciudadanía el ampararlos a través de una credencial o a través de una cacomanía para que puedan circular aparentemente libremente por el Estado de Baja California con vehículos que no han sido importados o vehículos ilegales. Y hacer un análisis legal y la posibilidad de presentar una denuncia penal en el caso de que esta actividad implique violaciones a la legislación penal de Baja California o la federal. Y de no ser así, de no encontrar ningún impedimento legal para que sigan llevando a cabo esa actividad, la posibilidad de que el comercio organizado de Baja California hiciera lo mismo que están haciendo estas personas. Nosotros hicimos saber a las autoridades de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda, agente del SATA, agente de la Secretaría de Economía, que las políticas que había adoptado el gobierno federal en el mes de diciembre, que se aplicaron a partir del mes de enero, que implicaba inhibir la importación de autos a México, implicaba una violación al Tratado Libre de Comercio I y violación a garantías individuales por parte de los comerciantes. En aquel entonces se nos manifestó que se había hecho un análisis, que el SATA se había reunido con el Consejo de la Judicatura de la Suprema Corte de Justicia, y que estaban blindadas estas disposiciones en cuanto a los amparos. De tal forma que si se entreponían los amparos, seguramente se iban a perder, en virtud de que habían hecho un análisis a detalle sobre la constitucionalidad de estas políticas públicas. Al día de hoy nos damos cuenta que ya son bastantes amparos los que ha otorgado, las suspensiones definitivas que ha otorgado el Poder Judicial de la Federación a través de los jueces de distrito. Esto implica que hoy por hoy, a través de la aduana de San Luis Río Colorado, que seguramente al rato será en la de Mexicali, Tecate y Tijuana, hoy por hoy se están importando vehículos, inclusive sin necesidad de presentar el automóvil. Es un acto de corrupción. Está por demás comentarles la caída en las ventas de autos nuevos, varias políticas públicas de cualquier forma, la caída de autos nuevos es enorme un 40%, no se logró lo que originalmente se había planteado. ¡Suscríbete al canal!